Hola, hola, hola Se me capó Hola, hola ¿Tenés amplificador en el...? ¿Ahí escuchan bien? Hola Amigo, la gente debe estar... Bueno, nosotros estamos así nomás, boludo, sin ganas de hacer nada aprendimos para romper los huevos acá, para charlar un toque tranquilo, mi amigo está en pata a ver quién tiene mejores patas Y las tuyas están bastante prolijas igual Sí, pero tengo las uñas de la mierda yo, yo creo que lo peor que tengo en las patas Amigo es una mangos Es como en mis manos, boludo. Igual ahora no me estoy comiendo las uñas hace bastante, boludo me lo puse como meta del año, no comerme las uñas Igual, venías bien, porque venías con el esmalte ese, invisible. Sí, sigo con el esmalte Por lo único que entiendo las adicciones yo es por lo que me pasa con las uñas Literalmente, logro entender cómo una persona puede llegar a lograr ser adicto a algo, porque a mí me pasa con las uñas Porque no podés frenar de morderte las uñas Claro, no puedo frenar, o sea, no... Yo tengo ese toque, pero viste, con que me muerdo así la piel del cachete Sí. Y me la hago mierda Y bueno, ahí te das cuenta, tipo, las adicciones y encima hay adicciones que son más heavy que dejar de comerte las uñas Claro, pero ponele, yo no sé si lo... O sea, tenés razón, pero ponele es como que fumar tenés que, ponele, hacer todo el ritual, tenés que sacar... Claro, esto es algo que ya tenés Esto como que lo tenés muy al alcance, boludo Entonces es complicado dejarlo Yo por eso no puedo dejar el porro Yo por eso no puedo dejar de fumar Por eso no puedo dejar de fumar Con las patas así contra la pared Mirando la pared Y nos dimos cuenta que estaba mirando una lámpara ¿Una paloma era o un pájaro? ¿Qué mierda era? ¿Una paloma? ¿Una paloma? Me puso un nido, boludo, rarísimo Debe ser porque me fui a una banda de tiempo y no salía un gato a amenazar la zona y lo consideró un lugar seguro y puso... Clavó un nido Clavó un nido Clavó un nido y está protegiendo a sus crías Estamos viendo si nos comemos los huevos con Sprint No, no, no Si nos comemos los huevos del pájaro ¿Ven que puso un nido con dos huevos? Y acá se ve como la quería... Como la quería cazar Igual creo que no se pueden comer los huevos de paloma Creo que está flasheando una banda Yo creo que si los dejás estar a punto de crecer Y te comían el pájaro Al feto, ¿cómo es? Al homúnculo No, ¿te acordás cuando estaba de moda el homúnculo, boludo? O hay que hacer un video tipo No hay que hacer un homúnculo No, no es muy buena, boludo Pará, el homúnculo había que ponerle semen, ¿o no? No sé, había que ponerle semen Creo que por esa parte nada más no se puede hacer un video No, no hay que hacer un homúnculo, boludo Es verdad, no hagamos homúnculos ¿Cuánto sale un homúnculo en Mercado Libre? A ver Creo que no venden homúnculos, amigo, por Mercado Libre Un árbol un 8 de enero Eh... Yo nunca tuve árbol No, no sé Me rompan las bolas Esto cuenta como si... Fue lo más cerca que estuviste de un árbol Si, esto... no Si No, porque fui a festejar Navidad ya en Santa Fe A la casa de mi tía Y tenían un re árbol ¿Un árbol mejor que este? Si, mucho Tu tía es una puta Amigo, me hiciste acordar ¿Qué? Yo iba a armar el árbol con mi mamá Y me llevé todas las... Todas las... Le llevé cosas del reno ese que me compré Le llevé una banda de huevada Y no lo armaste Y, pero amigo, tuviste un huracán en... Tuve un huracán Tuve un huracán, es verdad Vos sabés que tipo, yo fui ese día que pasó lo del huracán Al show de roles y cantó en el huracán No, lo hice a propósito Lo hice a propósito Lo hice a propósito Es más, tipo, lo tenía el hermano a Tiago delante mío Y yo iba a decir ¿Cómo puede ser que esté cantando esta canción? ¿Estás caído? Sí, sí Qué capo, boludo ¿Qué edad tendrá el Tiago? ¿Ya 15? Para mí tiene 16, 17 Yo creo que ya fuma porro Creo que en Andorra no podés fumar porro, boludo No, pero cuando viene a Argentina sabés cómo aprovechan En Andorra creo que si fumás porro te deportan ¿Tan grave? ¿Tan así? Sí, es muy grave ¿En serio? Sí, sí, sí Me contaron O sea que el Rubius no se fuma un porro ¿Querés tampoco? A ver, el Rubius es elite Si tiene ganas de fumar su porro para mí Es verdad Es elite Creo que puede fumarse uno con el gobernador de Andorra Tranquilamente Igual para mí no deben fumar Debe ser re complicado No deben hacer nada Para mí el Rubius le manda, no sé, a otra cosa Al vape Sí, a mí el vape me da un miedo, boludo ¿Sentís que usarías alguna vez el vape en algún momento de tu vida? No, yo no ingiero humo No me gusta tanto Ingerir humo Y por las veces que probé no me gustó tanto No sé Pero tipo, o sea, las veces que... Me acuerdo cuando probaba los vape no le mandaba tanto Es como que hacía para romper las pelotas Claro, un poquito Para sentir el sabor, más que nada Sí, el sabor Era como más... Mantenía el sabor y el humo lo largaba O sea, a mí no es que me dé asco el humo como tal Pero el vapo te hace pija los pulmones Creo que te los humedece o algo así No tengo idea No sé si no es peor que el cigarrillo, boludo O sea, ingerir humo ya de por sí es malo Sí Y bueno, hay que fumar a vano, boludo ¿Cómo sería? Claro, tipo, lo fumás y no tragas el humo ni nada No lo aspirás Solo, tipo, lo haces así y lo largás Todo por sangre, amigo Pero te agarra igual de la boca Te puede agarrar cosas igual Para mí es troll porque después tipo... O sea, yo ponele tengo como unas re ganas de hacer como... Yo siempre traigardía, cuando iba al gimnasio todo Traigardía a cardio O sea, es una... Es re troll fumar mucho O fumar si traigardías cardio O sea, a mí lo que más me gusta de estar en estado o lo que sea Es saber que si me juego un fútbol 5 voy a terminar la hora de fútbol 5 Voy a tener ganas de jugar otro, ¿entendés? Claro Es lo que más me gusta Yo antes, boludo, jugaba un partido de fútbol y vomitaba Del dolor de cabeza y de ganas de vomitar Y me ponía todo pálido y iba al baño a vomitar A mí me pasó las primeras veces que volví al gimnasio después de la lesión Tipo, que se me bajaba la presión y vomitaba Te desvanecías, claro Bueno, y ahora me pasa lo que decís vos Termino de jugar un partido de fútbol y quiero jugar otro Tipo, estoy re pila Pero... Es que es la que va Hay gente que fuma igual, amigo, y aguanta una banda Mi hermano ponele fuma cigarrillo y jugamos, vamos a jugar al fútbol y no se canse el chabón Pero para mí si no fumaría Estaría por 20 Bueno, contá un poco de tu vida, boludo ¿Por qué? ¿Qué hiciste en estos días de que no hiciste nada? No hice nada No hice nada, pero no estoy haciendo nada porque estoy haciendo cosas y también porque estoy descansando Y además estoy esperando la mudanza Listo Y es que... Son buenísimas las excusas Igual sí, es un toque vago, pero... Pero estoy vago ¿Y qué problemas hay? ¿Pero qué problemas hay? La concha de su madre Tienen chabones que trimean una época a 80 años y trimean 40 minutos y a mí me vienen a romper la bola Me rompa la bola Yo igual... ¿Qué comparaba? Claro, como Quackity que prende una hora y dice... ¡Oh, no mames! ¡Shit! Y ya está, boludo Para mí pinta hacer... empezar a hacer stream así esta onda Pero con alguna pelotudez planeada y ya está Bueno, boludo... O sea, la mayoría de streamers hacen estas cosas Nosotros somos muy... Muy estúpidos No, es que... Muy estructurados Muy estructurados, claro Nosotros tenemos el contenido ya planeado Y yo creo que algo que estoy planeando este año es Cuando streamé, hacer cosas para el stream y no para YouTube Tipo, para YouTube y grabar videos y esto que es lo otro El stream, no sé, me clavo 5 horas speedruniando Minecraft Oye, pero si jugabas un jueguito lo subís a YouTube Sí, obvio Si es un jueguito que... Tapiola Pero... Ponele, tengo más ganas de en stream hacer cosas de streamer Como speedruniar, Minecraft De que, tipo, tengo ganas de hacerlas una banda O prender a las 10 de la noche rascándome la pila Pija o ir a la casa de alguien y prender con alguien a las 10 de la noche rascándome la pija Cogiendo No Pará, pará Tirame a mí Y... Y... En la boca... La freno con la mano La freno con la mano Que frenaba Dale A ver Si la llegaba a agarrar, no sé Es imposible Tres Dos Uno Pasó encima, pasó por la mano Dale Tres 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 Tres